Con una inversión superior a los 2.371 millones de colones, tierra prometida en San Isidro de El General tendrá un cambio total con la ejecución del proyecto de bono comunal. Este proyecto fue aprobado por el Banco Hipotecario de la Vivienda a inicios de 2018, sin embargo, atrasos en apelaciones impedían arrancar. La Fundación Costa Rica Canadá es la encargada de la ejecución. Precisamente el pasado 24 de octubre, la empresa constructora a cargo comenzó con todos los trabajos. Actualmente, como pueden ver y han visto, estamos trabajando en lo que es la colocación de la tubería pluvial. En otros sectores estamos trabajando en lo que es la armadura y colocación de muros de contención que van a haber dentro del proyecto. Esos son básicamente ahorita los frentes que tenemos. Para las próximas semanas estaremos iniciando con lo que es la colocación de tubería potable. Se avanzará con la colocación de tubería pluvial en otros sectores del proyecto. Y se contempla también el inicio de algunos muros en otros sectores. También aquí mismo el proyecto, como la gente lo conoce, como la rotonda, lo que es la bajada de la iglesia y cuestiones así. Pero sí, básicamente son las obras que ahorita tenemos. Tanto para la Asociación de Desarrollo como para los vecinos, estas son buenas noticias. Las maquinarias, se ven todos ya trabajando, ya se hizo realidad un proyecto de hace muchos años. Sí, estoy muy contento por la gente que nos ha ayudado, que nos ha colaborado la Asociación de Desarrollo, la gente que ha creído en el proyecto. Y ahora, ¿qué le digo, Carmen? Ahora sigue otro proceso. ¿Cuál es el proceso de ahora? Concientizar a los vecinos a ser tolerantes, a colaborar con todo lo que va a pasar, porque van a haber mucho, allá estamos viendo barro por todo lado, entradas que se rompen y un montón de cosas. Entonces, ahora viene esa parte, pero ya toda la gente está contenta porque es como cuando uno está arreglando la casa, ¿verdad? Que se le hace un despelote. Entonces, pero sabemos que ya vendrá un tiempo donde está todo bien bonito. Don Alexander, ¿cuánto demoraron ustedes para ver esto? De siete años, Carmen, siete años, estamos aproximadamente siete años, varios años apelaciones, y usted sabe cómo camina esto, pero gracias a Dios, con fe y esperanza, llegamos al momento que ya estamos en la construcción del proyecto. Tanto lo hemos esperado, tanto hemos luchado más de siete años y hasta que por fin, ¿verdad? Estamos viendo nuestro sueño hecho en la realidad, el bono comunal. ¿Costó? Costó bastante. Para empezar, estamos muy contentos con el inicio de este proyecto tan esperado en esta comunidad, fue tarde, pero seguro. En estos momentos se iniciaron los trabajos. Ha habido un poco de incomodidad para los vecinos, pero es en beneficio de nosotros, tenemos que tener mucha paciencia y para posteriormente disfrutar del proyecto ya en su totalidad. Ya me parece muy excelente, porque ya yo siento que hace tiempo está este proyecto, entonces algún día tenía que ser. ¿Al fin? ¿Al fin se les está dando? ¿Verdad? Claro que sí, entonces ya se ve muy encaminado esto. Otra buena noticia es que la empresa constructora contrató la mitad del personal que requieren de la misma localidad. Alrededor de la mitad del personal que nos está colaborando aquí, llámese operarios, opiones o así, son de aquí de la misma comunidad. Entonces es un proyecto que, además del impacto que vamos a tener social y de infraestructura, también está generando un impacto económico en el sitio. Importantísimo ese detalle, porque está generando opciones de empleo a la misma comunidad. Correcto, sí, sí. Como les comentaba, estamos impactando económicamente también la comunidad. Ha sido una gran oportunidad, ya que, como sabemos que en el cantón acuesta conseguir trabajo, entonces fue una bendición, como dice uno, para las familias de acá, del barrio. Me ha costado conseguir empleo, tenía como seis meses de estar desempleado y ahí se dio la oportunidad que abrieran. Entonces sí, ha ayudado mucho a la comunidad lo que ha sido el empleo, ¿verdad? Por acá. Bueno, y me imagino, como le decía el compañero, una gran satisfacción, porque aparte de que le da empleo, es un cariño que es la comunidad. Claro que sí, estamos esperando con ansias a ver cómo va a quedar el barrio. Mejoras para el barrio, ¿verdad? Y para los niños que vienen para arriba, ¿verdad? Muy bueno para la comunidad, porque muy poco trabajo aquí en Presa de León, entonces a todos nos ayuda, porque estamos aquí mismo y es un bien para la sociedad de nosotros. Bueno, y el importantísimo que son opciones también, ¿se genera el impacto social acá, pero también el económico a ustedes, las familias que requieren el trabajo? Sí, correcto, nos ayuda totalmente económicamente a los que trabajamos y a los que nos proveen la comida y así. Es una fuente de ingreso muy buena aquí. Bueno, y más que ustedes son de la misma comunidad, me imagino que hay un cariño adicional por hacer estas obras. Correcto, con más entusiasmo hacemos el trabajo porque es un buen para todos nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos y va a estar para toda la vida. Es un proyecto que llevamos más de 20 años esperando y hasta ahorita ahí vamos aquí avanzando poco a poco. Este proyecto tendrá una duración de 240 días naturales.